La mentira anda por ahí, pero la vida es así Muchos que me saludan y por detrás hablan mal de miedo La mentira anda por ahí, pero la vida es así Muchos que me saludan y por detrás hablan mal de miedo Llevo este lado un golpe que lo mata de un solo golpe Así que duele hasta que se desgote Con movimientos de cintura pa' ver si se rompe Y tiene que tragarlo aunque no me soporte La mentira anda por ahí, pero la mentira anda por ahí Pero la vida es así Muchos que me saludan y por detrás hablan mal de miedo La mentira anda por ahí, pero la vida es así Muchos que me saludan y por detrás hablan mal de miedo Esos millones me traigo a la derecha y a la izquierda a mi dietro con la lenta La barrajo espesa, con muchas etapas Y si no te tapa, él metió la taca La jefalo toda como el de papa Mi lírica la atrapa, en fecha de circulación la saca Y la pista se me arrodilla como si yo fuera un papa La mentira anda por ahí, pero la vida es así Muchos que me saludan y por detrás hablan mal de miedo La barraja en la vela que la gente sabe que trae Le baje, se apague con un ritmo violentón Pa' que subis, pa' que baje y encaje Que negro se usa, le doy más vueltas que montaña rusa Que así está, si te cae la cruza La mentira anda por ahí, pero la vida es así Muchos que me saludan y por detrás hablan mal de miedo La mentira anda por ahí, pero la vida es así Muchos que me saludan y por detrás hablan mal de miedo Que estoy pa' todas las edades Pa' que busquen bien y no se confunden con sus amistades El michipipe y haciendo los ojos La mentira anda por ahí, pero la vida es así La calidad es, la calidad es el nombre de la vida La mentira anda por ahí, pero la vida es así La mentira anda por ahí, pero la vida es así La mentira anda por ahí, pero la vida es así La mentira anda por ahí, pero la vida es así La mentira anda por ahí, pero la vida es así